Lo que me ha inspirado realmente ha sido como parte de ese quehacer profesional, pues estoy, digamos, pulsando mi último semestre de trabajo social y también por el hecho de ser mujer. El simple hecho de ver, la razón de ver estas injusticias cometidas hacia nuestras mujeres, no solo en Barranca Bermeja, que hay mujeres también de Cúcuta y otras partes de Colombia que han sido violentadas y estos casos han quedado también en la impunidad. Entonces, digamos que estos son sucesos de injusticia, los cuales me han inspirado a reflejar en una hoja el primer boceto y poder traspasarlo a una pared. Pero no es una pared, sino un hecho, o sea, no es verlo algo tangible, sino también como un hecho conmemorativo para la no repetición e impunidad de los casos de feminicidio en Barranca Bermeja y en la región de Magdalena Medio y en Colombia.